El siguiente esqueleto... ¿Solo necesito un corazón de estos para hacer un horro? Claro. Creo que sí, pero déjame averiguarlo porque lo tendría anotado por aquí. Lo digo porque... Ya tengo el corazón, ¿sabes? A lo mejor me renta irme cagando hostias a base. Te digo, te digo. Hola. Necesita... Cinco. Cinco pocazones. Vale. Veinte de piedra y cinco pocazones. Y ya tendrías un horro. ¡Uy! 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 ¡Que salieron! ¡Era broma, eh! ¡Hostia! ¡Hicha prank! ¡No, hicha prank! ¡Me hicieron bloqueo! ¡Hala! ¡Hasta! ¡Era broma, oh! Vale, ya he terminado de verificar los archivos, así que lo voy a volver a intentar. Te voy a preguntar en breve ya el IP de nuevo para ponerla. Vale. Y voy. ¡Vol! Cuánto le eché de vicio. Y no lo terminé nunca, eh. Hostia, es que es largo como el solo, eh. Es largo, pero está bien, está entretien. Sí, eso sí. ¿Sabes cuál te recomiendo si te gusta mucho Valheim? ¿Qué? El de Schroeder. Ese nos viciamos un montón. Y hablando claro, pilla lo mejor de Valheim y lo mejor de los juegos de aventura. Vale, te voy a pedir la IP. Vale. Es... 76. 31. 46. Vale. ¿Qué? El de Schroeder. Conectado. 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 Hay el mastillito donde vueltas. ¡¿Hm?! No se... Bueno, pues entonces te espero en base. ¿Por qué? Por que encima me va a venir bien contigo. Que mis cosas están al lado de donde reaparecen los esqueletos, ¿sabes? ¡Oh no! ¡Oh, estoy aquí! Por Dios. ¡No! No me parece que no se ve bien. ¡No! ¡Ah! ¡No! Eso sí, eso lo... Vale, pues... Va... No sé si hay cuero como para hacerte algo de cuero. Da igual. Vale, pues sí, ya ven. ¡Vámonos! ¿Tienes comida? ¿Tienes todo listo? Yo me las apaño. Tengo un pequeño logo propio mío llamado modo hardcore. Nunca me puse ninguna armadura, llevan pelotas. Hasta el perfecto de los mosquitos, ¿sabes? Solo podía llevar un arma del tier que era... ...el mosquito es el peor para chupar. ¿Qué? Yo... no, amigo, no. Yo voy... full... seta fresa... miel. Y voy con... ciento y pico... de energía y un montón de vida. Por cierto, algo muy complicado. que a ti te va a gustar. Puedes domesticar lobos. Lo supuse, lo supuse. Y están jodidamente rotos. ¿Sí? Hombre, de un mordisco te quita 40 o 50 de vida de golpe. Y puedes tener más de uno, en plan, puedes llevarte una manada, es lo que hice yo muchas veces. Hostia, pregunta al millón. ¿La tumba perece? ¿Dónde has muerto dentro de la esta? ¿O fuera ahí? Normalmente, dentro. Pero si he estado cerca de la puerta, puede ser que te lo salga. No, 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 que va a estar a tomar por fuera de la puerta. Pero pregunto por saber si son buena gente o no esta gente. Vale. Normalmente, son esqueletos, se puestan mal. Te espero aquí en la puerta. De hecho, hay un boss que es un esqueleto gigante. Y no te va a gustar lo que hace. ¿Dónde estás? Es horrible. Te lo jugo. ¡Ey! Vale. Me estaba pegando con un sucio. Bueno. Enano, no es mi problema. Vámonos. Tú primero. Es aquí a la derecha. No han aparecido donde yo lo tenía, ¿eh? Me he visto. ¡Uy! Vale. Vale, muerto. Estoy aquí, ¿eh? Da aquí. Voy a intentar petar el punto de respawn de esta gente. Vale. 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 Me cago en su madre, tío. Es un infierno al inicio, pero luego después ya lo reviertas muy rápido. Son débiles contra armas contundentes. Sí, sí, estoy yo con... Con la maza. Con el marete. Es el capataz del grupo. Pero... joder, macho. Hola, Sety. Hola. Me ha reventado con... Con una flecha porque era de una estrella, el esqueleto. ¿Sabes? De los no muertos, esos son básicos. Los otros son peores, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, coño. Pensando que voy con una armadura de cuero. Ya, ya, a ver. Aguantas algo más, pero siguen pegando puestos los cabrones. Claro. O sea, con una de cuero, de una de estas, te quita toda la vida. Yo creo que si llevas ya la de cobre o la de bronce, la... Si creo que la de cobre, la armadura, 6 de cobre, ya les puedes aguantar mejor. Por eso mismo es por lo que quiero la fragua. Porque ya he palmado un montón de veces contra esta peña. Claro, tú ten en cuenta que yo me he ido al bosque negro, a por la madera dura. ¿Sabes? La madera dura, ¿no? También he pillado Silex a... por el mayor. ¿Sabes? Y... Me he pate... En pocas palabras, que me he pateado toda la playa. Haces como yo en su día. Me he encontrado una... ¿Porque tú en el mapa no ves mis puntos, o sí? Sí. Bueno, pues como puedes ver, hay una zona jabalí. Porque por lo que sea, hacen respawn ahí un montón de jabalís. No, pues... No, pues... No, pues... Hay un esqueleto. ¿El esqueleto se me ha matado de un tiro antes? Me ha matado de un tiro ahora. No me ha dado chance ni siquiera a moverme. Voy a hacerme 1 y 1, yo que sé. No hay carne. ¿Qué pasa? Es bien que le hagan esto. ¿Por qué? Que yo soy un puto. Ahora, y me ejecuta el del Spud. Mira, que casi te lo mato. Chale. El problema es que tienes que estar ya full equipado y con un grupo de... Es que los esqueletos antes estaban más flojos, pero como eran una risa, los tuvieron que poner duros. Es que una cosa es ponerlos duros y otra cosa es que estés al principio del juego y no puedas jugar. Son dos temas diferentes ahí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Si para hacerte la fragua necesitas estar en... Entrar en la primera dañón de... Esqueletos. Y a la misma que te encuentras un esqueleto, Te parte la madre. No, ya. Pero hay cosas peores que un esqueleto. Si, pero... Pero esas cosas ya te las encuentras cuando estás más o menos armado. Ya, 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 ya. Pero... Y luego después lo vamos a pasar muy mal en el mar. Vamos a estar empagando ya. Ah, no. Esa parte sí que me acuerdo. Pero ahí ya no hay chance. Ahí ya no hay chance. Aquí puedes esquivar más o menos. Ahí no hay chance. Ahí sí. Yo sé cómo se vive en el mar, eh. Porque soy yo quien casi siempre la veo. O quien sabe evitar los bichos. O sea, a ver. Cuando digo que no hay chance me refiero que... Que por cojones te lo vas a encontrar. Le podes dar esquinazo, pero eso ya... Es y sale. No, pero te haces casa a la costa y ya está. Si. Ya pasa. Pasa de ti. Claro, pero cuando estás en mal abierto, si no hay costa... No, a toda la fuga de la ciudad y a tomar por culo. Si. Eso es lo que hago yo siempre que hay monstruos marinos en los juegos. Yo tiro pa'lante y como si no estuviese. ¿Sabes? Yo y un amigo lo que hacemos pa' trolear. Y esto creo que lo voy a hacer también con vosotros porque es que es muy eficiente. Es a través de engancharlo con unas ponialas. El muelle a pegarle. Me. Me. Me paliza. Y siempre funciona. Pero yo aviso. Hay dos bosses que son muy complicados de matar. para que me entiendas no es porque sea difícil de hacerles daño es por el daño que te meten es una bastada entiendo y son complicados porque justamente uno es de mucha movilidad y el otro es que normalmente en los juegos en plan así el mago era yo pues ahí puede ser mago en un cierto nivel del juego de hecho es tener los poderes yo reservaría vida para los esqueletos que yo me estoy curando justamente por eso tienes un esqueleto tienes un esqueleto justo al frente nada más entrar ahí lo tienes vale vamos a por mis cosas que están con el esqueleto todavía a ver podré hacer la del ciclo que va míralo no estoy he dicho que no estoy vale vale corre 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 objetos recuperados me la pera me ha tofado escúchame si 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 estoy petando el cúmulo ahí van ah ya no el cúmulo se puede romper vale está roto está roto el cúmulo ya no tienen respawn hay el cúmulo hay el cúmulo estoy ya me lo llevo vale vamos meto ¿por qué el cúmulo aquí pht Vale, muerto. Vamos a ver si pillamos... Ahí tienes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tienes cinco, vale. Y ya que estoy pillando las monedas... Perlas... Un rubí, ya que estoy. Los huesos también me vienen de puta madre. Sí, sí, sí. ¿Seguimos explorando o nos vamos de aquí, mejor? Nos vamos de aquí. Vamos a hacer cosas de cobre. Vámonos. Hacemos el... El cobre no se hace solo. Hacemos las cosas de cobre... Y nos piramos a por cobre. Porque tenemos como cinco, simplemente. Habría que hacer una cajeta. Necesitamos clavos. Necesitamos cobre. Todo nos lleva a lo mismo, eh. No, sí. Y te vas a estar del cobre. Te lo vas a estar pidiendo hasta... Uo. Pues la beta que encontré no es muy grande, eh. El juego se regenera, ¿no? Cada cuánto se regenera? Cada día. Cada día... Cada día... Del juego. Del juego. Vale. Es que... En el que te he dicho, es Roader. Se... O sea, el mapa es puto enorme. Vale. Como este. Vale. Y... Se regenera cada vez que recargas partida. No cada día. Oh. Porque puedes... Puedes hacerte caminos. Gracias a... Minar y tal. Entonces, como hay un montón de veces que vas a hacerte caminos... Si, si. Esto lo ha ganado. Eh... Real...